La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Sí, claro, mira, todas las viviendas que se adquieren a través de Infonavit están protegidas por un seguro contra daños y contra fenómenos naturales. Por lo que las personas que hayan sufrido daños estructurales en sus viviendas deben de acudir con nosotros para poder hacer los trámites necesarios para demandar al seguro y reclamar el pago del saldo absoluto del crédito que fue otorgado. En ese caso, yo les pido a los acreditados del Infonavit que, claro, es muy difícil en ese sentido porque muchos de ellos perdieron sus documentos. Que si debe ser posible acudan al registro público de la propiedad y reclamen su certificado de libertad de gravamen. Y este, cuando menos ese documento para poder iniciar la reclamación ante el seguro. En este caso, es muy difícil saber cuál es la aseguradora porque el Infonavit, de manera muy dolosa, nunca les informa a los acreditados cuál es la aseguradora. Pero parece ser que, en este caso, es la aseguradora Atlas. Entonces, ya estando ahí con nosotros, les podemos aconsejar a las personas qué trámites tienen que realizar para iniciar la reclamación de la reclamación en contra de dicha aseguradora. Ajá. Pero, a ver, Juan Carlos, si es muy importante. Entonces, ¿todas las viviendas que se adquieren por Infonavit están aseguradas en este sentido que tú nos estás comentando? Claro. Todas. Sí. Sin excepción. Ahora, ¿la cobertura es sobre el inmueble o sobre el menaje de la casa? No, es sobre la vivienda. No, sobre el menaje, no. A ver, pero hay una, hay un, y esto lo explicaba el delegado de Infonavit, que si el ejército entra con el DN-3 a una colonia determinada donde hay casas de Infonavit, entonces, sí existe la posibilidad de que el Infonavit cubra un seguro de menaje de casa, siempre y cuando nada más con esta salvedad, es decir, que el ejército implemente el DN-3 en ese sector. Ahí sí, le soy sincero. Tenemos que ver caso por caso porque no tendría yo, no tengo yo conocimiento sobre esa situación y ya sería cuestión de estudiar ese sentido sobre el contrato, porque no, sobre las palabras del delegado, que vamos, la cobertura del seguro, no, la realidad no se lo sé responder porque habría que estudiar la escritura. Muchas, muchas, muchas de las personas, casi estoy seguro que el 95 o 99% de las personas no les son entregadas los contratos. No sé por qué, pero les dicen que no tienen por qué entregárselas, pero es por alguna cuestión de aprovechamiento del desconocimiento de las personas, pero tienen la obligación del Infonavit de entregarles las escrituras. Oye, ¿las escrituras o el contrato de compra-venta? Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. La escritura es, este, tiene en su contenido dos contratos. El de compra-venta, es el de la adquisición de la vivienda a terceros o a una constructora. Y el de apertura de crédito, que se celebra con el Infonavit, que es el préstamo que se fue otorgado por Infonavit para la adquisición de la vivienda. Es decir, muchas de las personas con pleno desconocimiento dicen, es que no es mía la vivienda, la estoy pagando. No, espérenme. Usted desde el momento que adquiere la vivienda a terceros o a una constructora, ya tiene usted pleno dominio sobre la vivienda. Lo que usted está pagando es el crédito que le fue otorgado por Infonavit para adquirir la vivienda, pero usted ya es propietario. Y eso es lo que no saben las personas. Sí. Ahora, Juan Carlos, la cobertura, a ver si tienes conocimiento al respecto. La cobertura es exclusivamente para quienes están pagando la vivienda, no para quienes ya la terminaron de pagar. Así es. Sí, sí, o sea, si usted, si la persona ya terminó de pagar, pues ya es seguro, ya no es, ya no. Ya no es válido. Ya no lo va a cubrir, ya no. Ajá. Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿tú recomendarías que las personas que estuvieran en estos casos, que desgraciadamente son algunas, acudan para la asesoría legal e iniciar los trámites? ¿Qué tipo de papelería sería la básica? La básica es certificado de libertad del gravamen y la escritura. Ajá. Sí, y en algunos estados de cuenta que puedan tener, y este, creación de lector. ¿Estados de cuenta de luz, teléfono, agua o algo así? No, no. ¿Al estado de cuenta del Infonavit? Sí, no, no es necesario. De todos modos, nosotros vamos a tener que iniciar el procedimiento ante Conducef, porque es la aseguradora. Es la aseguradora. Estoy casi seguro de que es la aseguradora apta, ¿eh? Pero, y este, de manera muy, este, dolosa en Infonavit, este, nunca les informan qué aseguradora es, porque las escrituras establecen ahí que por indicaciones del acreditado, que en este caso es el trabajador, le autorizan Infonavit a que contrate un seguro de vida, de invalidez, y contra daños, contra, este, y fenómenos naturales, que en este caso fue lo que sucedió, y que contrate ese seguro. Pero nunca le dice qué aseguradora es, entonces, pero son seguros colectivos, es decir, es un seguro que, que contrata a nivel nacional. Bien. Entonces, pero nunca les dice cuál es la aseguradora. Ahora, déjame preguntarte esto, las coberturas, es decir, lo que ascendería, lo que podría ser restituido, ¿es proporcional al daño que se haya hecho en la vivienda? No, es sobre el saldo insoluto. Ya. Es decir, sobre el daño que es estructural, es el saldo insoluto sobre la vivienda. Exclusivamente el daño estructural, vamos a decir que mi casa está bien, no sufrió ningún daño estructural, pero la pintura se echó a perder en su totalidad. ¿Eso lo cubre? Sí, si lo cubre, nada más le van a cubrir la, pagarle la pintura. Ajá. Nos están preguntando lo siguiente, ¿la hipoteca verde forma parte del crédito o esa parte del monto del crédito de Infonavit? ¿La hipoteca qué? La hipoteca verde, así dice. Ay, caray. ¿No sabemos? Ahí sí, ahí sí me descontrola porque nunca había oído ese término, la hipoteca verde. Pero la hipoteca verde es la garantía, es una garantía, es un gravamen por el crédito. Es decir, si la persona no paga el crédito, ya sea porque no paga dos mensualidades en forma consecutiva, entonces el Infonavit tiene derecho a demandar. Ajá. Pero no realmente, no sé, la hipoteca verde no sé qué se refiere, es un término que no hay que descubrir. Ojalá que nos extiendan un poco más la explicación al respecto para poder resolver la duda. Ahora déjame preguntarte, porque esto es algo por lo que mucha gente nos está escuchando ahora mismo, y que tiene que ver con las averías en vehículos por zanjas y baches. Te comento, uno de los tuits más promovidos por los mismos usuarios de la red es el siguiente. Un gran bache se encuentra en la carretera a San Pedro, entre la colonia de Villa Florida y las Isabeles. Ojo, el día de ayer se registraron seis automóviles averiados. Como se ve en la imagen, nos mandan la imagen. Llegaron dos grúas para auxiliar a los afectados. A ver, estas personas que experimentaron esta afectación, ¿qué deben de hacer? Acudir ante los tribunales administrativos municipales y presentar una queja o demanda de manera, ante los jueces administrativos, ahí que están enfrente del auditorio municipal, en contra del sistema, ¿cómo se llama? Ya sea de cimas que se cayó en una zanja de un, vamos, en una alcantarilla, o si es del pavimento en contra de la junta de mejoras materiales. Es decir, depende de cuál es el daño, más bien, cuál fue el motivo por el cual se dañó. Es decir, si fue en una zanja abierta por la junta de mejoras materiales, si fue por el cimas, en fin. Si fue, qué órgano fue el culpable de la zanja, si se fue abierta por el cimas, si fue abierta por la junta de mejoras materiales. Y si no se sabe qué fue, es decir, qué órgano fue el culpable, pues demandar al ayuntamiento. Ajá. ¿Y qué necesitas para ello? O sea, ¿cómo procede la demanda? No, ahí sí nosotros no somos competentes. Es decir, aún en ese sentido no somos competentes en primera instancia. Deben de acudir de manera de mutuo propio a dichos juzgados. Se han citado los que lleven las suficientes pruebas, es decir, el presupuesto de la reparación de los coches, la utilización de las, la factura de la utilización de la grúa, la factura, una copia certificada de la factura, una identificación, y empieza el procedimiento en el caso en el que no procede la demanda. Entonces hay un tribunal en Saltillo que se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces se va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a Saltillo. Vamos a suponer que en ese caso confirmen la resolución que no, que no proceda. Entonces la resolución de la, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede ser ahí sí atacada en amparo. Y entonces ahí sí les podemos ayudar. A ver, ¿cómo cuánto tiempo, cómo cuánto tiempo llevaría esto? ¿Y cómo cuántos recursos necesitarías para que realmente te hicieran caso? ¿No sale más caro el caldo que las albóndigas? Probablemente, pero nosotros en el país estamos acostumbrados a la impunidad. Entonces, este, yo, yo les siempre les aconsejo a las personas que aunque se reclamen mil pesos, ayer fue una señora con un asunto de dos mil novecientos pesos, y nos vamos a tardar un año y medio, entonces, en contra de un banco. Entonces, si, si el banco no le hace caso a la señora y dice que no es culpa de ellos que la señora le haya depositado en una cuenta diversa a la que quería depositar ella, entonces, y se deja así el asunto, entonces estamos hablando de una impunidad que siempre va a existir en el país, entonces, no obstante que se tarde un año y medio el asunto, como en este caso, va a tardarse más o menos un año y medio, entonces las cosas en el país nunca van a avanzar. El presidente del Tribunal de Justicia Municipal, esto en una actualidad, me informó que se requieren cinco copias de lo que es la factura del coche, la credencial del lector con fotografía, y se requiere también fotografías o un video en un SD del daño en el momento en que surgió el problema, es decir, con un video y con eso llevarlo al tribunal para iniciar, y dijo que de catorce casos que se han presentado, doce han sido resueltos favorablemente para el ciudadano a partir de las recientes contingencias. Sí, es muy probable, porque están sensibles al hecho de que las zanjas no se ven. Juan Carlos, pues en otros momentos continuamos con la conversación, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Gracias. Gracias.